Un concejal intervino usando una retroexcavadora en la desembocadura del río Huasco. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió. Esto en la barrera de arena que protege un humedal de la zona. El concejal justificó su acción diciendo que intenta evitar la presencia de zancudos en ese lugar. Las autoridades ahora están investigando esta acción. Podemos observar cómo se va vaciando el humedal. Esto va recién empezando. Hola Rafa, ¿cómo estás? Saluda, concejal de Huasco. ¿Estás a cargo de esto? No. ¿Puedes mostrarme tus permisos correspondientes para abrir la barrera? No, no, no. ¿Puedes mostrarme tus permisos? Como puedes ver, tengo mi cicleta. ¿Me puedes explicar por qué están abriendo la barra del humedal? Por los alcudos, ¿no te pican a ti? Sí, sí me explican. Pero en esta temporada se produce un proceso que se llama estiaje, que es cuando los ríos tienen como menor caudal, entonces se cierra y no alcanza a llegar al río. Y cuando pasa, que sea, al mar, perdón. Y cuando pasa esto, la gente lo asocia con una plaga de zancudos, que en realidad como que la temporada de los zancudos es justamente esta. ¿Pero me puedes demostrar por qué se...? No, mira, no me pongas en un debate, ni en una batalla de conocimientos técnicos. Ya tenemos los permisos. ¿A dónde están los permisos? Ya, ¿pero dónde está el permiso? Muéstramelo. En el municipio, allá si quieres vamos a hablar. Mira, yo me vine muy temprano, tuvimos que pedir apoyo, porque esto no se puede hacer así como así. Nos fue la mejor manera de reaccionar, pero igual quiero que la gente me entienda, que no es primera vez que hacen esto. Camila fue quien grabó este video. Decidió ir a la desembocadura del río Huasco, porque en ese lugar estaba trabajando una retroexcavadora en lo que dicen, destruyendo la barrera Dunar que protege al humedal, provocando que este disminuya su nivel de agua. Y quien aparece en el video es Rafael Campos, concejal de la comuna de Huasco. Es que da rabia, porque eso no hay... Mira, mira cómo está abriéndose la barra. Pero es que son tus argumentos frente a la presión social. Oye, no son solo mis argumentos. Si pudieras tú decirme cuál es la fórmula mágica para que los empujos no piquen a las personas alérgicas, a los niños chicos. Y en realidad como que, véanlo así, como que el humedal está estancado y tú abres con la retro y es como que sacas el tapón de una batea y se va el agua con mucha fuerza. Entonces ese es el problema, porque como que, claro, el humedal no va a quedar seco así en su totalidad, pero baja el agua considerablemente y eso afecta a la fauna y a la flora que habitan en el ecosistema. Recordar además que el ingreso de vehículos está prohibido a estas zonas para evitar que se afecten, por ejemplo, zonas de nidificación. El humedal del río Huasco es además el más grande de la zona y uno de los que presenta mayor diversidad de flora y fauna, siendo el hogar, por ejemplo, para el pájaro de siete colores o fiu que tan conocido se hizo en 2023. Efectivamente, en el agua estancada proliferan y ponen sus huevos los zancudos, pero según expertos, abrir las barreras de arena se puede hacer solo bajo ciertos parámetros. Cuando se requiere hacer una apertura debe ser basada en datos específicos de ese sitio, cómo se comportan las mareas, los ríos y cómo es la dinámica de la planicie arenosa de ese lugar. Si no, estamos ocasionando problemas ya sea temporales o permanentes. Oficiamos a los servicios competentes Superintendencia del Medio Ambiente, Dirección General de Aguas, Directe Mar y también la Fiscalía, donde les pudimos enviar los antecedentes que recopilamos para que estos servicios puedan generar las acciones correspondientes. El concejal en los videos aseguró que tenían los permisos, por lo que la Ceremi de Medio Ambiente ya se encuentra investigando. Desde el año pasado se está trabajando para proteger este ecosistema y que además sea declarado como humedal urbano. Contactamos al concejal Rafael Campos, pero declinó en entregar su versión para esta nota. Y en medio de la ola de calor las piletas son usadas por algunas personas para refrescarse. Una práctica que genera preocupación por posibles accidentes y también por la condición sanitaria del agua. No hay ningún ente que esté a cargo de fiscalizar ni su uso ni el estado en que se encuentra el agua. El termómetro está cerca a los 40 grados. Difícil no tentarse con la tradicional pileta, la infaltable alternativa para niños. Un toque fresco en pleno paseo que podría ser mucho más que eso. Por el agua sucia, nos da como nervio en realidad. Es que no por el motivo de que por muchos gérmenes que puede hacer que no se pone el cuerpo, la piel. Sí, mira, yo no lo dejo mucho meterse ahí porque no sé si el agua está tan, tan limpia. Muchos evitan que sus hijos toquen esa agua por su calidad o peligro. El problema radica en que no hay un ente que fiscalice su uso, menos el estado del agua. Hace unas semanas le mostramos lo que ocurrió en Viña del Mar. La pileta que rodea el monumento a la Rayibel frente a la playa debió ser vaciada luego que fuera convertida en una verdadera piscina pública. Resguarde, un niño se puede caer, se puede resbalar. Igual estas tienen electricidad porque tienen luces. En Santiago el problema es igual o mayor. La inquietud es saber quién responde ante algún inconveniente. Puesto que no hay fiscalizaciones al uso de las piletas como piscinas, ni siquiera está contemplado en el Código Sanitario. O sea, el tema de las piletas debería tener una fiscalización, o sea, mínimo que tenga, que le limpien el agua, por último. Pero eso es que corresponde a cada municipalidad, o sea. Pero siempre los papás tienen que estar atrás, o sea, pasa por ahí, por los papás. Para mí. Vacío legal, carencia de ente fiscalizador. Desde la Ceremia de Salud señalan que no tienen injerencia en este tipo de fiscalizaciones. aclaran que es en su totalidad responsabilidad de competencia municipal. Desde la Asociación de Municipalidades agregaron que la instalación, mantenimiento y fiscalización es responsabilidad de las respectivas municipalidades, dado que no son para bañarse. Las municipalidades deben señalar adecuadamente que no está permitido el baño y ejercer alguna fiscalización. En la práctica, las personas no respetan esta prohibición. Implicaría tener personal de punto fijo y ello no es posible, salvo patrullajes. Hay un accidente dentro de una pileta, un accidente, por ejemplo, porque hay un problema eléctrico donde hay una falla en los aislantes de los dispositivos eléctricos de la pileta. La municipalidad eventualmente va a tener una responsabilidad, va a ser una responsabilidad de todas maneras aminorada. La Asociación de Municipalidades señala que si la pileta está suficientemente señalada sobre la prohibición y la eventual multa para quienes se bañen en ella, la municipalidad podría liberar su eventual responsabilidad por accidentes o problemas sanitarios. La autoridad sanitaria le hace ese enemigo de salud. No es una entidad que esté obligada tampoco a meterse directamente en este tema, porque, como digo, las piletas no están destinadas. Hay una mala utilización de parte de la ciudadanía. Al final, la responsabilidad, dicen, es de los padres. Por ello, piden mayor responsabilidad para evitar multas, malos ratos y, peor aún, un posible accidente.